¿Qué pasa amigos gatitos? Estamos en nuestro nuevo vídeo Pero no si estamos en Buen Tampoab Y estamos aquí con mi padre Hola, hola gatitos Yo pone que estoy grabando porque no lo he puesto Habéis visto el cacho barco Último en tecnología, puertas Columna, cemento Bueno, bueno Nos falta ahora colocarlo bien Los materiales los que tenemos Oye, no abréis Adiós Queen Adiós Es que he puesto mi asiento Bugueado con mis regalos Mira, y tengo 40 monedas Que ya me puedo comprar Por poco una caja De 45, pues son una moneda ¿Me lo estáis contando en serio? Acabemos, pone la imagen del barco Que verán que hemos hecho un cándiz Oye, pero quien abre la puerta, en serio ¿Se pueden abrir? Sí, pero dejadlas, por favor Yo no las he abierto Si no entra frío Sí, sí Porque aquí en España estamos en invierno Y ya sé Que en muchos sitios Donde estáis vosotros Hace calorcito Ay, qué gustito Así vamos a sobrevivir mucho Porque... Sí, no, no Tenemos cemento Está bien preparado, ¿eh? Eh, porque lo he puesto yo Porque je no sabía qué poner O sea, este cemento Eh, yo he puesto cemento En el suelo también Todo el que tenía Lo he puesto Bueno, yo lo que he hecho Es poner los materiales Porque me fui a lavarme Eh, ¿quién abre las puertas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Que entra el fío! ¡Por favor que lo cierren! Parece que están las puertas He abierto todas las puertas No tenemos velas Pero puertas por un tubo Los materiales los tenemos Yo tenía dos velas Lo que hace falta Es colocar los materiales Para que esto verdaderamente Parezca un barco, ¿eh? A ver si el próximo Que construyamos Nos sale más parecido A un barco Es que sí Es que Es que yo quiero hacer un yate Sí, un yate Madre mía No sabemos hacer Ni una barca Cutre como para hacer un yate No nos ponemos de acuerdo Nos falta organización Por favor, chicos Oye, tú has sido muy bueno Te has llevado tres regalazos ¿Cómo que tres regalazos? Ah, claro ¿Cómo los has puesto tú, guapa? ¿Cómo se nota que me quieres? Muchas gracias, cariño Ahora hace falta que sean de verdad Porque luego abre una caja Y sale otra caja Y otra Ahí, en serio Cerrar las puertas Es el truco Sí, sí Es que hace frío, ¿eh? Y Panda sería gracioso Que se moriese De ahí arriba, ¿no? Panda es el vigía ¡Oh, my God! Dolpinita Pero bueno Panda ha caído Hemos perdido a Panda Panda aguanta Uno, tres, dos, ocho ¡Ah! Así que eres tú Y nos hemos colocado Solo aguanto yo Y Madles Vamos, Madles Que nos lo acabamos ¡Hala! Solo estoy yo ¡Súper cholo! ¡No! ¡No! Bien Eh, no hay asientos ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo juro, mírame Ya, ya No digo de ja, ja Porque te has quitado Estoy aguantando Estoy haciendo surf Oh, yeah Encima de los regalos ¡Uh! Estas son las buenas olas Súper, súper Cholo el campeón Cholo el campeón La, 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 la Súper cholo Vamos al final Vamos a ganar Los regalitos nos traerán A ver, tenemos que tener organización Eh, no estoy yo Madre mía A ver cuando llegue yo Que estoy montando, eh Por lo menos hacerme sitio Pero como se nota Que me he puesto El asiento bien puesto, eh Estoy aguantando Como un campeón Súper cholo La, 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 la Esto es un poco cutre Oye, que están Ah, voy a morir Voy a morir No Ah, qué pena Has muerto Ya ves Bueno, espera Voy a comprar cajitas Que tengo 72 monedas Y así tenemos más cosas Para poner Voy a coger una de 45 Venga, va Venga, solo voy a comprar Una de 45 9 de bloques blancos 3 de Cemento Yo quería uno de madera Bueno, está bien ¿No? Un cañón ¿Para qué sirven los cañones? Para abrir Ah, esos son de los piratas Esos de los culos Qué bien Ya ahorro Los 27 me los guardo Bueno, a ver chicos ¿Qué estáis montando sin mí? A ver que me encuentro Me da hasta miedo acercarme, eh Yo voy a hacer aquí Un tipo de restaurante Un taikon Un super boa taikon restaurant Mira, en este lado Voy a poner yo cemento, ¿vale? Vale, espera Yo estoy poniendo aquí Un tipo de restaurante Así Las piedras blancas Mira que más No, este debe de restaurante Para que ahora nos regale Los regalos, ¿vale? Esto es para abrir los regalos En plan Qué chulo, ¿no? Yo ya me estoy quedando pobre De materias Ey, el matles ¿Por qué se va a construir lejos? No se une a nuestro barco Matles, ¿no? Se ha ido Está ahí adelante Estoy quemando Estoy quemando el asiento de empanda Mira Mira, mira, mira Le he puesto la torta Madre mía Ten cuidado, pobre gente No quemes a nadie Que son queeners Cuida bien Somos una gran familia No podemos hacer esto Voy a poner otra mesa Le he puesto los bloques blancos Venga, a ver si llegamos al final Al final seguro que nos dará mucho dinero O sea, tenemos que construir bien Hombre, hay que poner un poco más de cemento por delante Habéis puesto mucha madera Y poco cemento Madre, tú ya estoy haciendo un tipo de lugar Donde tú encuentras regalos O sea, como ya ha pasado la Navidad O sea, yo sabía lo que voy a hacer Que ya ha pasado la Navidad O sea, ya están ahí los regalos Pues los regalos a mí al final me han explotado, ¿eh? Te lo juro Cuando estaba al final ¿Qué está haciendo Madre? No sé No tengo ni idea ¡Ay, espera! ¡Hola Luli! ¡Luli! ¡Acepta, acepta! Sí, 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 Luli Te queremos Te adoramos ¡Hola Luli! ¡Hola Luli! Si nos hace falta Luli Que seguro que tiene arte Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira nuestro barco Venga, que aquí vamos a llegar hasta el final Vamos, vamos Voy a poner aquí por delante Una... Los bloques estos ¿Sabes que las columnas Se pueden poner también de refuerzo Por el suelo? Ah, no Ah, no Pensaba que sí No, no me deja Tengo unas que estoy intentando poner Porque se te habrán acabado No, no Que tengo tres Ah, sí, tienes razón Es que no dejo Hay algunas que sí Y otras no Yo no sé por qué A mí antes sí me ha dejado ¿Por qué ahora no? Ah, vale, vale ¿Sabes por qué no? Porque estaba metiendo por del abajo de la tierra ¿Cómo se juega esto? Construir... Eh... Construir... Un barco Construir un barco Se trata de construir un barco Mira, panda Mira, panda Parecéis malos conmigo ¿Por qué? ¿Qué la habéis hecho? Mira, mira, mira ¿Qué hacéis al pobre panda? Qué gente Panda yo no he sido Yo no tengo trampillas, eh Yo no he sido Que estoy aquí Reforzando la parte delantera Proa o popa Es que no sé Pero vamos Estoy reforzando Qué mala gente sois, eh Pero bueno A los queeners hay que cuidarlos, eh Que no me entere yo Que no me entere Bueno, todavía me queda madera Me han tocado bloques blancos Sí, están chulos Yo he puesto blancos ¡Cristales! Son cristales los blancos Mira Mira, no, no No me digas que el blanco es cristal Que me das un susto No, no, no Lo que me han dado son Un mármol También me han dado Pues más materiales, ¿no? Y me han dado Ventanas Mira Las ventanas estas que estoy poniendo Donde la trampilla A ver Estas ventanas Tres Tengo esta Y dos más Luego hay sitio para sentarnos Porque veo a la gente muy sentada Esta, esta, escucha Es esta ¿La ves? Vale, vale Pon bloques a lo grande Vamos a hacerlo grande Para tener sitio en medio Para sentarnos, ¿sabes? Y que estén Están protegidos Vale Yo ya he puesto los cristales Y aquí hacemos una terraza Vale Yo voy a poner bloques de madera aquí Para Voy a poner aquí una mesa Para que te sientes Espera, yo me he quedado pobre de sillas Voy a poner una rampa ¿De dónde pongo la rampa? Por aquí adelante Por lo menos Vale, ya tengo una silla Ahí fuera he puesto una mesa ¿Puedes poner? ¿Puedes? Ay, no, espera Que ya he mandado materiales Que me he mandado materiales A ver Bueno, espera Voy a poner mi asiento Espero que no me lo quitéis Venga, el cañón Voy a poner aquí Que la terraza Tenga mármol, ¿vale? Que el mármol Seguro que aguanta Oye, ¿quién pone madera? Que yo no... ¿Quién está poniendo madera? Da igual Da igual, déjanos Esto es para reportar Yo quería mármol Da igual Vale, espera Estamos construyendo ¿Qué dice Panda de partir ya? ¿Qué pone? Es que... Tenemos que pensar, ¿vale? ¡Eh! ¡Qué mala! ¡No vuelva a jugar, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso no! ¡Es que no te caes que nos vayamos! No puede ser Yo le digo adiós Yo le digo adiós Siéntate, ¿eh? Que algo de monedas ganas Con el cacho barco que hemos hecho Pero bueno ¿Quién ha sido la mala people Que nos ha dejado Queen? ¡No! ¡Por favor! ¡Hija mía! ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¡Ay! ¡Eh! Pues a ver ¿Y por... ¿Por qué me ponéis? ¿Por qué habéis puesto eso? Claro, porque os habéis ido Si no lo habíamos acabado ¡Qué prisas! Hay que hacer los barcos Pues nada, ven, ven Salte Y hacemos uno Un barco con... Déjame ganar monedas Este va a llegar hasta el final Eh... Déjame un momento, ¿vale? Vete construyendo tú, ¿vale? Y ahora cuando me mates Y construyes Y construyes Hacer liso, ¿vale? Y luego Hacer un rectángulo Un cuadrado grande Y nos ponemos los asientos en medio Y los reforzamos No hagáis altura Los asientos abajo, ¿vale? Y luego si eso En los laterales del cuadrado No, los asientos Vamos a hacer dos pisos Es que quiero hacer dos pisos Pero es que luego se vuelca Y mejor Si hacer dos pisos No, digo que dos pisos Pero que tengan unas escaleras Y que esté cubierto Y así Por eso nos quedamos en la planta de abajo Y si se vuelca El piso de arriba nos protege, ¿vale? Ah, vale ¿Sabes lo que te digo? Nos ponemos los asientos en medio Hacer un rectángulo bien Escucha, no Estoy... Vale, si voy a hacer un... Un rectángulo Pero estoy poniendo aquí una T Y luego la voy a rellenar con esto No, porque hace un cuadrado Sí, que voy a hacer un cuadrado Si no digo que he hecho una forma de una T Pero de cemento, ¿eh? Poner cemento haciendo dos, cuatro... No, es que estoy haciendo el suelo Ya, bueno, vale Bueno, yo estoy durando mogollón, ¿eh? Al final Me he quedado con tigresa Y tigresa y yo Tigresa de capitana Y yo aquí abajo Con los regalitos Tengo justo un regalito delante Y no me puedo resistir a abrirlo No puedes ponerme para ver, ¿no? Sí, puedo Ponme un momento Mira cómo estoy No puedo, no puedo, no puedo No se puede Porque estamos pasando mogollón Pon esto aquí Pon esto aquí, madles ¿Quién pone no fue tu culpa? ¿Qué? Tigresa que pone no fue tu culpa No sé Ay, pero ¿qué estáis poniendo? Da igual, no pasa nada Eh, no vayáis sin mí, ¿vale? Teresí, Queen No me dejéis a tu padre, por favor Yo estoy haciendo esto por ganar moneditas Para conseguir más materiales Yo voy a hacer el piso de abajo Que sea aquí la recepción del yate, ¿no? Claro, es que quiero aguantar este nivel Y otro más Y a ver si llego a 130 y me compro una caja de esas Que seguro quedan cositas muy chulas Mira, estoy en la zona de los chupachús ya Y se ha bugeado un poco porque el mar parece... Ah, claro, sería chocolate ¿Así? Está marrón No veas lo que aguanta, ¿eh? Está aguantando mogollón el barco Es muy bueno Lo hemos hecho bien La pena es que hayan ido tan... Hombre, si es que ni lo terminamos Claro ¿Quién ha sido el culpable? Estaba súper resistente, ¿eh? Ya te digo Y yo estoy en un borde Es la pena Ah, los asientos... Me pongo en medio y me lo llevo al final Ya verás En el borde voy a llegar súper lejos Mirá, estoy haciendo la recepción Se está dando la vuelta Que están ahí cuatro asientos Mira, Tigres ha ya muerto Ya va con vosotros Súper cholo Lola Lola Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Corrá! ¡Qué pena! Estoy poniendo en unos palos Que ha puesto Mandles Regalos Mirad cómo vamos ¿Te gusta? Pero voy a reforzarlo más Sí, sí Sí, de momento también Voy a coger una caja, ¿vale? Voy a comprar una caja de esas de... Mira, yo he hecho esto, el diseño, mira, aquí está la recepción, que aquí han puesto 5 millones de asientos, entramos por aquí, y aquí han puesto, yo como os he dicho, ¿no? Y aquí está la recepción, no, recepción, está, que miran aquí, está, que miran a tigresa. Bueno, venga, es el último viaje, ¿no? A ver, puedes poner una puerta. ¿Dónde quieres puerta? Espera, a ver que voy. Aquí, 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 ¿dónde estoy yo? Venga, vale, espera. A ver, mira, ¿tú ves cómo lo pongo? A ver si te gusta, ¿dónde la pongo? A ver. Tiki, 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 ¿dónde están las puertas? Aquí, aquí, digo. Tengo 5 puertas, venga. ¿Ahí? Sí. ¡No, ahí no! No veo, que no veo. ¡No! ¿Pero qué se han haciendo? Ahí, aquí. Ya nada, ya nada, están poniendo ahí todo, están poniendo pinzos. Sí, ahí sí. No, no quería ahí todo. No apunto, bueno. Da igual. Da igual, déjalo. Se están poniendo pinchos. ¿Qué es qué? Oye, ¿cómo se giran las puertas? Porque solo tengo una posición. Con R. Ah, bueno, a ver. A ver. R. Ah, vale. Yo voy a hacer las escaleras del segundo piso. Vale, voy a poner puertas. Ya pues todo. Eso va a ser... Diles que no se vayan sin mí. Que me habéis dejado un asiento. Me habéis dejado un asiento ahí en medio, a ver si sabes qué. Yo estoy haciendo ya el segundo piso, ¿vale? Es que si ponéis 5 millones de puertas, sí, es que están volando algunas. Vale, aquí. Ya está, ya están las escaleras. Ahora tengo que hacer el segundo piso. Es que como quiera hacerla así... Mira, a este piso es que ya me he quedado, pobre. A este piso tú vas a estar construyendo ahí y yo voy a ponerle cositas ahí debajo. Bueno, es que no tengo nada. Tengo un mogulín de cemento. ¡Ay, cemento! Espera, ¿puedes hacer una cosa? Espera. Primero hacer lo de poner madera en el segundo piso y luego... ¡Ay, qué mono! Por favor, mira. Y ves, ha puesto ahí un... Ah, la, el timón. El timón eso, trimón iba a decir. ¡Trimón! ¡Trimón! A ver, bien, ¿puedes poner aquí madera? ¿Puedes poner aquí madera? Pues... Hasta que se te gasten los bloques. A ver. Y luego, digo de madera, ¿vale? Esto que me queda aquí a medias. Pon tus 12 bloques. ¿Por dónde? ¿Por delante o por detrás? Tristras. Pues continúa lo que yo he hecho. ¿Ahí? Sí, sí. La medida que yo tengo, bien. Hasta que se te gasten tus 12 bloques. Y luego, cuando se te gasten, puedes hacer allá abajo un soporte para el segundo piso. Y así nunca se cae. Si no, se tiene que caer el primer piso. Oye, ya uno... Ya uno está ahí. Ya uno ha votado para que nos vayamos. ¿Y qué pasa? Tendríamos que votar todos para irnos, ¿no? Tres votos. ¿Con tres votos basta? Sí. ¡Jo, qué injusto! Sí, te digo. ¡Qué prisas tiene la gente! Espero que no os aburráis, Queen, viendo el vídeo, pero es que hay que trabajar, hay que hacer cosas mínimamente decente, ¿no? No, mira, así, mira, estás haciendo bien. Esto lo decía de otra forma, pero me gusta el... Me queda sin madera. Yo voy decorando un poco este piso. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar sentado aquí porque... Se te han acabado los bloques. Pues puedes continuarlo con tus otros bloques. Con todos tus bloques. Continúalo hasta la medida del barco. Oye, panda, espéranos. Se está poniendo uno, dos y tres. A ver, venga. Venga. Porque yo no quiero votar, ¿eh? Porque es que... Ya no estoy votando. Tenemos que hacer un barco en condiciones y esto. Claro, es que si no... Nunca vamos a nada. Pero vamos... Tenemos que hacer bien. Abierto la portante. ¿Y este te ha acabado? Ah, me quedan todavía un poco más. Vale. ¿Quién pone los bloques a medias? No sé. ¿Tienes asientos? No hay igual. Yo estoy sentado ya, de hecho. ¿Tienes asientos? Para poner unos cuantos arriba. Sí, espera. Espera que... Pon todos tus asientos arriba. Están poniendo... Oye, que ya solo falta un voto para que nos vayamos. Pues vete yo que tú me sentabas. Porque vamos a salir y ya ves. En cualquier momento dan el pistoletazo de salida. ¿Qué te he dicho? Hay una que yo he sentado mal. Estoy fuera. Ya estoy bien, ¿eh? Yo me he puesto una posición muy buena. A ver cuánto aguanto. Ten cuidado. ¿No puedes bajar las escaleras? Ya estoy bien. Ha estado bien sentado ya. ¿Quién se ha caído? Panda. Ay, panda. Tantas prisas en salir. Tenías que haberte aguantado. Hay que sentarse bien y ala. Yo creo que el que primero se ha sentado ha sido Malde. Yo he visto a Malde sentado. Digo, yo me siento detrás de él. Que ya he aprendido una vez. Oye, ¿quién abre las puertas? Se hace frío, por favor. Dios mío. Madre mía. Qué barco, por favor. Qué barco, está bien. No está mal, ¿eh? Hemos ido mejorando poco a poco. Pero a mí... Yo... Bueno, no, no. Me quedaban más bloques. Íbamos en ti. Panda se fue al chorizo, dice Luli. Oye, a mí no me salen todos los comentarios en el chat. No veo muchas cosas. Pues no sé. ¿Por qué? Ya, ya. Pero... Tengo 19 monedas. Me voy a comprar una taja. Vamos a abrir las puertas y se cierran. Ah, vale. Tocándolas, ¿no? Sí. Ya está. Cerrada. Que se va que te la has abierto, ¿no? Nah, la tengo cerrada. No, alguien la ha abierto, ¿eh? Así está cerrada. Venga, venga, que llegamos... Eh, habéis salido la que está a mi lado. No... Que me queréis echar, ¿eh? Se te va a los bloques, ¿eh? Claro, es que me habéis puesto aquí bloques de madera. Sois un poco cutres construyendo. Bueno, vamos a poner en el centro cemento y luego alrededor madera. Ah, hacéis lo que queréis. Vaya brumetes de poca monta. No sois gente de mar... Pues yo no he entendido ni otra cosa. ¿Eh? Pues yo no he entendido ni otra cosa. Y tanto que me entendiste. Está bien la idea, ¿eh? Dos pisos porque así se... Si se vuelca, aguantamos. Y abriste la puerta que no son las mías. Son los cachones mentales. ¿Eh? La tuya está abierta. Porque tú debes ya tocar una puerta. Estás bugueada con la puerta. Ay, ay, ay. Venga, que vamos a llegar hasta el final, ya verás. Mira. Bueno, no sé. Hola. Adiós. Hola. Es que yo estoy... En el aire, ¿eh? En bloques de madera. Que están cayendo truenos. O sea, el que... Alá, es verdad. Y eso como que cayendo... O sea, os lo dije. Hay que hacer un tenso. Y no hemos hecho un tenso. Hombre, pero no está mal. Lo que pasa es que habéis puesto en medio madera. La madre del cordero. Dios mío. Madre mía, madre mía. A ver, mira. Y aquí estamos con los regalos, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora estamos en el mundo de chuches. A ver, sí, ya vamos. ¡Ah! El chocolate. Bueno, mira, ya estamos bien. Sí. Les lieven al equipo azul. ¿Qué pone? ¿Qué dice Luli? Que venga su amiga Leslie al equipo azul. Ah, que hay otro equipo jugando. A ver, sí, hay varios equipos. ¿Y cómo los veis? Aquí. Se ha unido Mor Pérez. Ah, a mí. Ah, vale, ahora sí, claro. Tenía cerrado eso. No lo veía. Hola, amor. ¿Y Leslie Godoy es amiga? Sí, Leslie es amiga de Luli. Entonces, pues si son amigos vuestros, os dejamos. Oh, my gosh. Somos todos amigos. Sí. Ay. Alberto, ¿me gustamos? ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Un loopy! ¡No, me he caído! ¡Eso soy yo! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, oh, oh! Hola. Solo quedo yo y más Less. Es Lesslie, ¿no? No, solo quedo yo, oh my god. Los amigos de mis amigos son mis amigos, vaya al lío. Los amigos de mis amigos son mis amigos. He muerto, he muerto, he muerto. Vamos construyendo. ¿Cuánto llevas de vídeo? ¿Cuánto llevas de vídeo? Porque ya yo creo que llevamos media hora. ¿Qué? Es que un barco es muy largo. A la última. A la última porque por Lesslie. Te lo dedicamos, Lesslie. Ya que has venido a unirte. Vamos. Mira, la aceptamos de amiga. ¿Qué dices? Ah, la tengo de amiga, Lesslie. ¿Qué me estás contando? Oye. Ayuda, ayuda, ayuda. Bueno, pues prefiero morir rápido. ¿Quién ha tirado al agua? Ayuda, ayuda. Y no me has hecho nada. ¿Qué hacéis? Vaya equipo. Anda y anda. Yo a vosotros en un barco os mandaba fregar la popa y la proa. Vamos. No os dejo ni con tocar el timón ni nada. Vaya tela marinera. Bueno, un poco de orden. ¿Vale equipo? Sí, ya sé lo que me vais a decir. De orden. Ni de broma. Bueno, ponemos las cosas. Este es mío. Este me lo llevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, tengo dos trampillas. Vamos a empezar a poner en medio cemento, ¿vale? Los bloques duros. Y aquí nos ponemos nuestros... ¿Sabes lo que te digo? No pongáis arriba un suelo. Y este suelo liso. ¿Quién está empezando a poner castañas pilongas? Que las castañas asadas bien, pero pilongas ni una, ¿eh? ¿Qué es esto? De eso lo he puesto estos. Estos dos bloques no son míos. Oye, y Leslie Godoy es Queener. Sí, sí. No, como has dicho, es amiga de... Sí, será una amiga. No, es que como no la tengo de amiga. Claro, porque tú como ya tienes ocupado todo... Claro, claro. Es difícil. Y aquí en esta zona los asientos. Y luego ya empezamos a poner otro... Ah, qué malo estoy poniendo en este bloque. Te estoy ayudando, pero es que tampoco... ¿Quién ha puesto los bloques en medio? Pero que yo no he sido ese, te lo juro. Yo ya tengo solo once. O me das que asiento. Bueno, yo creo que si quieres vete empezando. O me das que asiento. Si quieres vete empezando a la parte de arriba. O me das que asiento. ¡Hala, qué chuli! ¿Quién lo ha puesto? Le ha puesto a Matt. Mattless. ¡Qué nivel, Maribel! Ya te digo. Yo quiero uno de esos. Estando oferta. Y ahí me he sentado. Jopetas. ¡Qué nivel! Venga, hacemos un barco rápido. Oye, y Martín, y Andrea, y Luli, y ¿quién falta? Ah, ¿ya no están? ¿No están? No sé. Se han ido. En el grupo azul somos Leslie, Mattless, Queen y yo. Sí, sí, por eso se han ido. Pues venga, vamos a hacer esto. Oye, ayuda, ¿por qué me han puesto tantas cosas? No sé. No sabes tú. Mira, vamos a hacer una plataforma resistente y nos vamos a la mar. ¿Qué te parece? Vale. Oye, Gatito, Queeners, y luego vamos a qué? Vamos a Free Facility ya, ¿no? Hola, Lau. Lau está nuestro equipo. Y la Pikachu viene. La Pikachu va a venir ahí. Viene por ahí corriendo. ¿Cuánto era un G? Queen, ojalá ganes la apuesta. No, 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 no me liéis. Que no llega a 2.500 ni de broma, ¿eh? Dejad mi anonimato, que no me apetece salir. Gracias. Me queréis poner en tensión, ¿eh? Que estoy jugando, por favor, no me distraigáis. Venga, vamos a empezar. Tocad el botón. Eh, no, no, no vayáis sin mí, en serio. Venga, yo me siento. Yo estoy ahí súper segura. Yo pongo aquí cosas por si acaso. ¿Tocad el barco? Espera, un momento, a ver, vamos a poner más torres para que si se vuelca, que por lo menos aguante algo. Espera, un momento, a ver, vamos a poner más torres para que si se vuelca, que no se aguante. Yo estoy súper ultra segura. Sí, ahí arriba ya verás. Vamos a volcar y vas a ser la primera en caer. Pues no. Eh, ¿y quién está? Ah, Leslie, venga, Leslie, siéntate. Mira, Leslie, siéntate. Leslie, siéntate. Yo estoy súper segura. Ya, es que escribo y no sale nada. ¿Qué ha salido o qué? Ha salido lo que has puesto. ¿Ah, sí? Ya, todavía no toquéis el barco. Y ahora sigo, voy a poner los bloques de madera por aquí. Yo estoy súper segura. Sí, ¿no? Ahora que va. Aquí nadie me mata. Mira, yo ya estoy preparada. ¿Y Leslie no se sienta, díselo? A ver, espera. Es que yo escribo y yo por lo menos no veo nada en mí este. Que sí, que sí, sale. Sí, pues a mí no se me sale. Es que se la ve a veces. Que no te sale. Mira, yo que seguro estoy, por favor. Con regalito y todo. Ya verás cuando te exploten los regalos, ¿eh? Que se vuelve en fuego. Venga, empezad, anda. Que ya me encanta. Espera, voy a poner una puerta o algo. Bueno, ya he puesto todas las cosas. Bueno, el cañón, vamos a poner un cañón. Que me gusta llevar con cañón siempre. Venga, ¿un pincho? No. Vamos. Al agua, patos. Yo no ando. Adelante, adelante. ¿Por qué no ando? Soplar mucho peso. Hay que tirar algo al agua. ¿O nos fundimos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ando? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, el cañón dispara, ¿no? Pues se acabó de disparar, sí. Tienes razón. Sí, que no ha hecho disparar. Se bugeó. Ya te lo digo. Pues nada, gatitos. ¿No? Mira todo lo que tienes tú. Mira. ¿Has visto cómo dispara? Espera, soltadlo. ¿Soltad el qué? No toquéis el cañón. Sí, de aquí vamos a Free de Funfittity, ¿no? Sí. A ver, venga, quiero coger yo también otra vez el cañón. Se ha caído la parte. Se ha caído la parte. Bueno, venga, despide el vídeo porque si no anda, vamos a otro juego. Bueno. Hola, 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 hola. Yo me voy a desconectar. No. Yo me voy. Porque ya está. Hola, 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 hola. ¿Teresa? Sí, a ver, venga, espera que os ayude. Ay, ya sé por qué, porque el cañón, como tiene tanto peso, hay que romper algo. Creo. Sí, ¿no? Venga, vamos a romper. ¿Pero cómo se rompe? Con el cañón. Pero si no funciona ahora. Da igual, pero funciona para afuera, no para adentro. Que también funciona un poco. Que no. Bueno, bueno, vamos. Vale, a ver, el último intento. Vamos a terminar con el cañón. Mira. Que no rompe nada. Ya llevamos 30 minutos. Ya está bien. Vamos a aburrir a los queeners. A terminar el vídeo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Y si os ha gustado, dale like. Máis de arriba en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Miau. Nadie viene a despedirse. Pero es que, ¿dónde vas? Miau, miau, miau. Miau, miau.